Bueno, muchísimas gracias por el espacio y comentarles que posadas turísticas, como siempre, están preparadas todas y listas y ansiosas por recibir realmente a los huéspedes. Así que, quien más, quien menos, siempre hace su mejor esfuerzo para condicionar sus espacios, para mejorarlos, para generar nuevas comodidades que ofrecer. Así que, en líneas generales, todas las posadas, las que están habilitadas por la Senatur, están disponibles y listas para recibir a la gente. Una fecha que nos marca fuertemente el inicio de este movimiento turístico normalmente es el 8 de diciembre. De hecho, que ya noviembre, octubre, noviembre, hay cierto movimiento esporádico, hay grupos de colegios, están, digamos, las clausuras de clases, de cursos o de grupos de trabajos. Los almuerzos de despedidas o cena de despedidas, que muchas veces también eligen a las posadas turísticas para realizar estos eventos. Pero, fundamentalmente, la movida como que arranca el 8 de diciembre y empieza en una forma más masiva ya las reservas, tanto para las fiestas de fin de año como para las vacaciones, enero, febrero, digamos. Esta temporada, así, alta y con mucho movimiento, normalmente va hasta, se corta un poco cuando comienzan las clases, porque, lógicamente, que hay que destinarle recursos y tiempo a esto. Y luego, digamos, una de las últimas actividades fuertes sería la Semana Santa. Con eso, digamos que después tenemos otra vez una temporada baja y, en algunos casos, media, en donde hay un mayor movimiento que años anteriores últimamente, pero son cortitas nuestras temporadas intensas. Realmente siempre hay promociones, tanto en temporada alta como en temporada baja. Estamos viendo con los compañeros, de acuerdo a la cantidad de noches, de acuerdo a la cantidad de personas, se aplican porcentajes de descuentos. Hay veces que se hacen combos o unos packs de tiempos de estadía o se le incluye algún obsequio o alguna atención en especial, pero cada posada genera, digamos, alguna promoción especial, aunque sea temporada alta. Así que es cuestión de consultar, de preguntar siempre, porque siempre también mis compañeros tienen la predisposición de acomodar sus precios de acuerdo un poco a la necesidad y a la propuesta que hace el cliente. Presidenta, ¿crees que este fin de año ya se va a recuperar los estragos que causó esta pandemia? ¿Se va a recuperar el turismo nacional o todavía falta mucho? Presidenta, ¿crees que este fin de año? 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 Hoy en día tenemos compañeros que están totalmente aislados, que ni ellos pueden llegar a sus posadas o no pueden salir, se han perdido reservas por razones de la inclemencia del tiempo, que sabemos que está pronosticado que vamos a tener muchas lluvias y nosotros conocemos los estragos que la lluvia genera. Si en la ciudad causa estragos, imagínense en el interior del país en donde no precisamente todos nuestros accesos están preparados para poder llegar y la mayoría son caminos de tierra, ripios. Y en realidad vamos a ver cómo se va desarrollando en función a esto. ¿Por qué? Porque si nuestras autoridades no entienden que estamos en una situación de emergencia, fundamentalmente por los accesos, tenemos muchas emergencias. Pero fundamentalmente hablando de turismo, lo que tenga que ver con los accesos y no invierten o no realizan acciones extraordinarias para poder contener y paliar estas necesidades que tenemos en distintos puntos focales. Entonces la vamos a pasar mal, mucha gente la va a pasar mal, y no solo al turismo, sino que el propio productor que tiene que quitar sus productos, el artesano que tiene que salir a mostrar sus productos. Mucha gente está atrapada como consecuencia de este tema climático. Pero muchas veces somos más víctimas de la falta de previsión de nuestras autoridades, de la indiferencia y el desinterés. Muchas veces ante nuestros reclamos simplemente recibimos un no hay plata, que es algo que siempre escuchamos. Pero me parece nomás que realmente si estamos promocionando a Paraguay como destino, estamos promocionando a nuestra propia gente que salga a recorrer, tenemos que prever lo necesario para poder contener este tipo de acciones. Y eso le corresponde fundamentalmente a los municipios en los accesos internos y también al MOPC. Y de verdad hacemos un llamado fuerte para que se ocupen de esto, de lo contrario, las pérdidas van a ser cuantiosas y va a haber, vamos a seguir sintiendo el impacto, ¿verdad? Sumado a toda esta cadena de cosas que nos golpearon desde la pandemia hasta aquí, hoy en día el tema climático. Y esto va a seguir, es decir, si no hay un programa de contención, de acción, de trabajo, va a seguir causando estrago y realmente va a haber unas pérdidas, pérdidas muy grandes. Especialmente para la gente que está en zonas difíciles, de accesos difíciles. Presidenta, cuando nos hablaba acerca de todo la problemática que está causando el tema de las lluvias y cómo decías que esto va a seguir, porque según la dirección de meteorología hay pronóstico, el niño se viene con todo más para enero, febrero aproximadamente va a seguir este tema. ¿Ustedes ya hablaron con la gente de Senatur, con la intendencia de algún municipio, alguna gobernación o todavía no pudieron hacerlo? Nosotros venimos trabajando hace muchos años con los compañeros que habitualmente presentan a la asociación su queja por una cuestión de acceso y eso sin que haya realmente un, digamos, un desmadre climático. Naturalmente siempre estamos teniendo problemas con nuestros accesos y nuestra recomendación a nuestros asociados es que se junten en sus ciudades y hagan sus reclamos a la autoridad local y lo han hecho. Tienen notas, tienen constancias, tienen comprobantes, algunos llegan a la gobernación y eso otra vez derivamos a la Senatur para que esté en conocimiento y pueda ayudarnos a hacer un poco de nexo para hablar con esas autoridades y pedirle realmente que nos ayuden en todo esto. En este caso en particular tenemos unos puntos focales de reclamo de compañeros que nos han enviado las copias de sus notas y nosotros a su vez hemos elevado a la ministra de Senatur esas notas más un pedido fuerte de que realmente tomen acción en este tema. Ante las autoridades a quienes realmente les corresponde hacer el trabajo. Así que estamos buscando por todos los medios que entiendan que esto es grave, delicado, de corto tiempo y hay que tomar acciones realmente en muy poco tiempo porque es ahora diciembre, enero, febrero. Pero los accesos tienen que estar disponibles y en condiciones todo el año, o sea, no por ser temporada alta necesitamos que salga un tractor a arreglar un tramo. Eso tiene que estar en condiciones todo el año para que todo ciudadano pueda circular y desarrollar su actividad comercial con normalidad. Y eso nos tiene que garantizar el Estado. Así que de verdad tenemos una gran esperanza en el discurso del presidente, de la primera dama, de la ministra, de la senatur, de que si están promocionando el turismo nacional, están promocionando a Paraguay, hay que trabajar para poner en condiciones a Paraguay y para realmente poder recibir a los turistas y por sobre todo para cumplir con los emprendedores y con todo este sector privado que está haciendo grandes esfuerzos, inversión y apuesta a este sector. Así que si no hacemos, si las autoridades no hacen el trabajo que corresponde, hay muchísimos pequeños emprendimientos que van a ir cayendo, como siempre sucede. Y eso va a ser muy triste en realidad. Así que por este medio también aprovechamos a instar a quienes correspondan a hacer el trabajo que tengan que hacer y a dimensionar realmente en qué situación estamos. Cualquier país serio tiene un programa de contención, de emergencia, de acción para poder tratar de sostener estas cosas. Si bien no podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder hacer los trabajos que corresponden y estar en forma oportuna asistiendo a la gente que son víctimas de lugares así terribles. Hay puentes caídos, hay puentes caídos, el acceso a Salto Cristal está completamente destruido. Eso significa que va a impactar en toda la zona porque Salto Cristal es un atractivo que después hace un efecto derrame en los demás servicios turísticos del lugar. Y así te puedo dar otros ejemplos de otros lugares más y también estamos con posadas que están con serios problemas para acceder a sus propios locales. Entonces de verdad necesitamos apoyo. Presidente inclusive leía en un portal que decía que había gente dueños de posadas turísticas que tuvieron que endeudarse para ellos mismos tratar de solucionar la problemática de acceso a sus posadas y pusieron no sé si ripio o empedrado y que luego se le complicó con las lluvias otra vez. Y es plata, no sé si perdida verdad, pero plata que tuvieron que invertir ellos con cosas que tendrían que haber hecho los municipios. Yo lamento ser tan directa, disculpen verdad, pero en realidad ante la inacción de nuestras autoridades, en donde sabemos que el dinero alcanza si no se roba, entonces da mucha indignación que uno tenga que estar tratando de empedrar, remendando su camino y haciendo acciones por cuenta propia. En la medida de sus posibilidades, hay quienes pueden más y quienes pueden menos, pero cada uno hace lo que puede para tratar de solucionar eso. Porque si nuestros caminos no están en condiciones, sencillamente no llega nadie a nuestras posadas. Y en el caso de otra gente que hace otra actividad comercial, lógicamente también está afectado. Pero tenemos compañeras en cada cupé, tenemos una compañera que tiene un eterno reclamo de su acceso. Las veces que trató ella hacer, incluso hacer un poco empedrado, hacer a luna enripiado, con la primera lluvia se va. Y claro que se va a ir cualquier esfuerzo, porque si un lugar de tránsito no está preparado con las canaletas, con los cauces encauzando el agua en caso de raudal, y no hay un estudio de ingeniería como corresponde, y no se hacen los trabajos que corresponden, todo lo que hagamos en forma provisoria con la primera lluvia va a desaparecer. Y eso le sucede a muchísimos compañeros, y eso es muy triste, porque hay tantas cosas que hacer en una posada, desde la pintura, al mantenimiento, que nos cuesta mucho. Y siempre yo les digo a la gente, muchas posadas también se van cerrando a poquito porque se dan cuenta que a veces realmente no es una cuestión de rentabilidad. Y siempre digo que si una posada está abierta, es una cuestión de patriotismo, porque a nosotros las utilidades no nos dan para sostener nuestro establecimiento. Imagínense lo que es solo en temporada alta, tener una noche de fin de semana, solo los fines de semana gente, o sea, de ocho días, de siete días poder vender una noche. Y tener seis noches realmente libres, ¿verdad? Para nosotros nunca va a haber ganancia si es que no logramos tener medianamente un 60 o un 70% de ocupación. Pero nosotros sabemos eso, y lo hacemos con mucho cariño, porque siempre que asumimos esto de ingresar a un programa de posadas turísticas, sabíamos que era una cuestión de patriotismo, de compromiso con nuestro país, y lo estamos haciendo. Pero todo tiene un límite, o sea, llega un momento donde uno dice, yo no puedo seguir sosteniendo esto. Así que, por sobre todas las cosas, si vemos que hay un trabajo conjunto comprometido realmente, entonces sí, uno trabaja y hace lo que puede porque sabe que en poco tiempo las cosas van a mejorar. Pero si nos sentimos de repente solos, luchando en cosas que realmente es el Estado el que se tiene que encargar, o las autoridades locales, entonces se nos hace complicado.